Me siento bien contento, en verdad, de estar aquí por primera vez en el Latin Grammy, tú sabes, trabajando mucho, bro. ¿A quién le dedicas las minas naciones? Nada, a Dios, a mi equipo de trabajo y a toda la gente que me apoya. ¿Cuál es la clave de tanto éxito en las redes sociales y todo? Nada, yo creo que siempre estoy de la mano de Dios y trabajando 24 horas y 7 horas sin descansar. Pero también por ejemplo, Chávez, sabemos que todo lo que pasó en lo urbano y tú estás aquí, ¿Cómo representar ese género? Nada, vuelvo y digo, los colegas están bien contentos, respeto lo que todo el mundo piensa y diga, pero estamos aquí un día especial, ¿me entiendes? Mi primera nominación y me siento bien feliz, hermano, agradecido. ¿Y el número de YouTube? ¿Qué te sientes en eso? Ya tú sabes cómo se siente eso, increíble, hermano, así que bendiciones y gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.